La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera, sino inexorable decreto del destino. Lo dijo el libertador de libertadores Simón Bolívar. Y es esa unidad, con visión de futuro, la que hoy nos convoca en todo el país para el destino de nuestro pueblo. Que sea ese reflejo de esa decisión personal con compromiso ético y con conciencia social. Buenos días a todas y todas las autoridades que nos acompañan con su presencia. A todas las ciudadanas y ciudadanos, a los amigos y amigas, a los observadores electorales de los cuatro continentes que participan en este proceso electoral. Hoy la vida me da el enorme honor y privilegio de poder saludarles, en esta mañana, desde la cima de la libertad. Exactamente, a 3.100 metros de altura. Lugar emblemático por su historia, donde tuvo lugar la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, al mando del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y en donde se recuerda a Abdón Calderón, el héroe niño. Pero a esta altura, quizás también mucho más cerca de mi padre. El Templo de la Patria nos recibe con todos los colores de nuestro sentimiento patrio, entrelazado por cada región del Ecuador diverso, en un acto que representa la inauguración, en un ejercicio fundamental en la consolidación de nuestro sistema democrático. Hoy es nuestra oportunidad de mostrar a todos ustedes la madurez de un Estado que constantemente lucha por realizar cambios positivos e instaurar modelos que como objetivo central busca garantizar la voz de la gente, de nuestra gente, aquella que en los recorridos por las diferentes provincias nos señala con entusiasmo que ahora participan de los procesos electorales de manera más segura, más informada, más transparente, pero sobre todo, mucho más comprometida. Son tantos los detalles que la organización de un proceso electoral implica, que han sido horas, días y noches de trabajo, de debate, de conversación con organizaciones políticas, de diálogo con la ciudadanía, de información permanente a los medios de comunicación, haciendo de este un proceso lleno de compromisos colectivos, pero también de responsabilidades compartidas. Nuestra misión institucional no es simplemente organizar elecciones. Nuestra misión institucional es que estas elecciones sean transparentes, sean seguras, sean confiables. Para ello estamos convencidos que debemos mejorar, debemos innovar y emprender en un proceso donde hemos apostado a las capacidades de nuestras servidoras y servidores electorales. El 100% de nuestra arquitectura tecnológica tiene la identidad de nuestra gente. Hemos decidido nacionalizar el sistema electoral ecuatoriano bajo un eje estratégico muy claro, soberanía electoral. Juan Montalvo, ensayista y novelista ecuatoriano con pensamiento liberal, dijo, abro comillas, no solamente hemos de aceptar la libertad, pero la hemos de exigir, la hemos de obtener, la hemos de ganar a costa de la vida. Ella es el alma de los pueblos. Aquí en el Templo de la Patria recorremos importantes momentos de la historia democrática, con esa profundidad de pensar y actuar desde las libertades fundamentales, la independencia de nuestros pueblos es también la independencia de nuestra capacidad como seres humanos para decidir libremente. Ecuatorianas y ecuatorianos, damos inicio a esta justa democrática, rindiendo homenaje a nuestros próceres que nos dieron libertad para que en estos años bicentenarios de gestas libertarias que tuvieron lugar en nuestro territorio, nuestro pueblo avance por las sendas de la libertad, la democracia, la paz y la integración de esa patria grande que nos emociona, sudamericana y latinoamericana, con la memoria viva de José de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de Morelos, de Morazán, de O'Hins y también del gran luchador Eloy Alfaro, de Manelo Espejo, de Tránsito a Maguaña, de Dolores Cacuango. La función electoral ha recorrido un largo camino, desde la constituyente de 1945, en la que se planteó como necesidad imperiosa el contar con un organismo que se encargará de prender el trabajo de tecnificar, de legalizar, pero sobre todo de legitimar el proceso electoral, de alejarse de años pasados de esa fragilidad de la memoria de papel que desvirtuaba la voluntad de los pueblos de ser gobernados por quienes ellos eligieran. La constitución de Montecristi, hito fundamental en nuestra democracia, le otorga derechos a nuevos sujetos políticos y también define la nueva composición ciudadana en la estructura del Estado. En esa medida, hoy Ecuador tiene que creer en esas instituciones sólidas y transparentes, porque más que la estabilidad de nuestras economías, porque más que la estabilidad del precio del petróleo, de las condiciones de la geopolítica, es importante contar con la estabilidad de las instituciones y que eso conlleve al goce de las libertades y al pleno desarrollo como seres humanos. Lo más importante es que el resultado final de estos procesos genera un conocimiento participativo y también un sentimiento de unidad desde lo visible, desde lo colectivo, desde lo compartido y desde lo consensuado. Y sobre todo, hemos aprendido a atesorar la democracia, porque somos esas generaciones, las generaciones de la democracia, y creemos que si hay procesos integrales en nuestras naciones, esos son los procesos electorales. Cada voto de los 12.816.698 electores en el país y en el exterior es determinante para la historia y para nuestra democracia. Hemos trabajado para que se ejerza su derecho al sufragio en un ámbito de paz y de garantía a sus libertades fundamentales, como la libertad de elegir y de ser elegidos en democracia. En otras latitudes, nuestros migrantes, 378.292 ecuatorianos, que en este momento están votando en Sidney, están votando en Milán, están votando también en Estados Unidos, se encuentran haciendo patria, más allá de las fronteras, donde también pueden decidir. Las elecciones generales del 2017 representan una obra humana, una obra de sentimientos, una obra de afectos, una obra de conexión con ese Ecuador profundo, con aciertos y retos. Es obligación construir una institución participativa, capaz de dialogar e interactuar, pero somos firmes en cada aporte hacia el mejoramiento de las prácticas electorales y profundamente severos con nuestras autocríticas. Hemos enterrado el mito del fraude. Ecuador cuenta con 169 organizaciones políticas de todos los niveles, de las cuales 70 organizaciones políticas, por el tipo de dignidades de elegir, están participando en los comicios de hoy. En el 2014, también vimos que la diversidad social se tradujo en ese pluralismo político e institucional de gobiernos autónomos descentralizados. Quien nada esconde, siempre tiene las puertas abiertas. Así lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral con todas las organizaciones políticas. Hoy, con orgullo, también podemos decir que somos la institución de la primera vez, fruto de nuestras decisiones y de los diálogos permanentes. En el Ecuador, la democracia es viva, la democracia es radiante, la democracia es deliberante. Hemos llegado al día cero, al 19 de febrero. Hoy el país cuenta con su voto y ustedes cuenten con que lo haremos respetar. Este ha sido un proceso transparente y planificado, ha permitido que lleguemos a este día. Desde el Consejo Nacional Electoral, recibimos a los ocho binomios presidenciales con compromiso y respeto, porque estamos convencidos que la democracia es de mayorías y minorías y de los modelos de sociedad que elijan sus ciudadanos, que elijan los mandantes. Una verdadera democracia se nutre con la inclusión y este proceso se ha fortalecido con la participación de las personas con discapacidad, de las personas privadas de la libertad y de quienes también acceden al voto facultativo. Nos queda la enorme satisfacción de estar siempre dispuestos a brindar todo nuestro aporte para fortalecer e institucionalizar a los partidos y movimientos políticos y contribuir decididamente en lo que establece el artículo 306 del Código de la Democracia. Las organizaciones políticas son el pilar fundamental para construir un Estado constitucional de derechos y de justicia. Este trabajo no podría llevarse a cabo sin la participación de nuestra gente, de nuestro invalorable equipo humano, hombres y mujeres que hacen que las cosas pasen, dispuestos a aprender, dispuestos a capacitarse, a escuchar y a dar todo su esfuerzo para asegurar que el servicio que brindamos en favor de la democracia sea un servicio de calidad, pero también un servicio de calidez. El servicio público, siempre lo decimos, es motivo de orgullo cuando se sirve honestamente y cuando a través del servicio público podemos ser verdaderos agentes de cambio social. Desde la cima de la libertad, juntos, hoy vemos a Quito, la capital de todas y todos los ecuatorianos, a partir de su inmensidad, con una mirada que conecta a todas sus latitudes y a todos sus corazones. En épocas anteriores, el llamado era a defender la vida, la dignidad de un pueblo. Hoy cada ecuatoriano y ecuatoriana está convocada a decidir a partir de su derecho, siendo consciente del momento que vive, decidiendo con voluntad y respondiendo a esos nuevos llamados de patria y de dignidad. Nuestras democracias requieren articulaciones permanentes, y diálogos constantes bajo los principios rectores de irrestricto respecto a la soberanía, integralidad e inviolabilidad territorial de los estados, autodeterminación de los pueblos, solidaridad, cooperación, paz, democracia, participación ciudadana y pluralismo. En este contexto, las sociedades no pueden basarse en la desconfianza, porque las sociedades deben basarse en la confianza, en el respeto de la gente y sobre todo en la confianza al ser humano. Debemos siempre tener la capacidad de alegrarnos, la capacidad de emocionarnos, pero también la capacidad de indignarnos ante la infamia. Las elecciones no se ganan con especulaciones, las elecciones se ganan con votos. Lo hemos dicho y lo seguiremos defendiendo. Para dejar inauguradas oficialmente las elecciones generales del 2017, no puedo olvidarme de nuestras familias, pilares fundamentales de nuestras luchas, de nuestros sueños, a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos, hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Hoy les pido perdón por esas ausencias de trabajo constante en el territorio, de ir sembrando las ideas de la democracia en cada corazón y de aprender en cada ecuatoriano y ecuatoriano que vive y forja su futuro con ejemplo. Pero sobre todo, les pedimos perdón porque con ellos hemos superado las infamias, hemos superado las mentiras. Aquí estamos, de pie, despiertos, dando una jornada electoral que estamos seguros. Ser ejemplo de dignidad y ser ejemplo de esencia del pueblo. Mi padre siempre me decía que mientras el corazón y el alma estén intactos, el camino siempre valdrá la pena. Las ausencias hoy son recompensadas por la inmensidad de tener el alma intacta en ese camino. Por ustedes y por las nuevas generaciones, pensemos en sociedades democráticas y no dejemos nunca de vernos a los ojos porque hay que estar orgullosos de todo lo que hemos avanzado. el compromiso hoy no es solo de los candidatos. El compromiso sobre todo es de la gente y también de nuestras instituciones de respetar lo que decidan en las urnas. Esa es la esencia de un mejor camino que hoy hacemos el llamado a atesorarlo desde acá, desde la cima de la libertad. Llegó el momento en que ustedes y nadie más que ustedes, los ciudadanos, elegirán el destino democrático del Ecuador. Los ojos del mundo están sobre el Ecuador. Tengan la seguridad. Con mayor razón daremos ejemplo de democracia y de respeto a la decisión del pueblo. Mis agradecimientos a los organismos internacionales que han enviado sus misiones electorales. Confiamos en el buen trabajo que he realizado desde el Consejo Nacional Electoral, pero también sabremos acoger sus recomendaciones que nos permitan mejorar nuestras prácticas electorales. Hoy el Ecuador entero es protagonista de esta jornada. Por ello, quienes hablan de un posible fraude más que hacerle daño al Consejo Nacional Electoral están poniendo en duda a la sociedad ecuatoriana, están poniendo en duda a nuestra gente. Ahí están los efectivos militares que custodian cada recinto. Ahí están cuestionando el deber cívico de miles de jóvenes que están en las juntas receptoras del voto. Ahí están criticando el profesionalismo de cientos de técnicos ecuatorianos que están poniendo todo su esfuerzo para llegar al éxito de este proceso. Demos un ejemplo al mundo y sigamos por la vía democrática, impulsando procesos electorales que sean verdaderos procesos pacificadores y que estén llamados a renovar nuestro pacto con la vida, nuestro pacto con la ética, con la libertad, pero también nuestro pacto con la memoria. Quisiera concluir recordando a Mario Benedetti que tenía razón al decir aquí abajo, abajo, cerca de las raíces en donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Demos un ejemplo de participación en democracia acudiendo a las urnas porque en sus manos está el presente y el futuro del país. Gracias a todas y todos queda oficialmente inaugurada las elecciones generales del 2017 y la consulta popular sobre los paraísos fiscales desde nuestro Ecuador profundo donde también el mundo existe. Muchísimas gracias a todas y todos.